Hace unos minutos, el telescopio James Webb hizo un descubrimiento que ha sacudido al mundo de la astronomía. Una galaxia, brillantemente iluminada y más antigua que el propio universo, se dirige hacia la Tierra a una velocidad increíble. Este hallazgo ha encendido alarmas entre los altos cargos de todo el planeta Tata, provocando una reacción de pánico mientras las autoridades se apresuran a encontrar una solución. La galaxia en cuestión, llamada Hades GSC-14, ha batido todos los récords de distancia y antigüedad. Formada unos 290 millones de años después del inicio del universo, Hades GSC-14 representa un periodo en el que el universo tenía solo el 2% de su edad actual, es decir, unos 3.800 millones de años. Este descubrimiento es parte del ambicioso proyecto James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, cuyo objetivo es explorar las primeras etapas del universo. La existencia de galaxias tan masivas en una época tan temprana ha desconcertado a los científicos, ya que contradice modelos anteriores que sugerían que el universo primitivo era oscuro y lleno de gas, pero no de galaxias tan grandes. Los hallazgos del telescopio Webb sugieren que nuestros modelos estándar podrían ser incorrectos o incompletos, insinuando que los procesos que llevaron a la formación de galaxias podrían haber comenzado antes, o haber sido diferentes de lo que se pensaba. La noticia ha generado una mezcla de entusiasmo y preocupación entre los científicos. Por un lado, hay un gran entusiasmo debido a estas observaciones revolucionarias que desafían las teorías actuales y amplían nuestra comprensión de los inicios del universo. Por otro lado, existe una profunda preocupación porque estos hallazgos podrían implicar que gran parte de la teoría actual sobre la evolución del universo necesita ser revisada. Este tema tan controvertido e interesante será abordado en detalle en dos videos. Sabemos lo fascinante que es y queremos asegurarnos de que no te pierdas ni un solo detalle. En los próximos días, subiremos la siguiente parte. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por explorar el universo con nosotros. ¿Qué significa para nuestra comprensión del universo que las galaxias masivas fueran comunes en la llamada Edad Oscura? Esta pregunta está en el corazón de la investigación astronómica actual. Cada nuevo descubrimiento del telescopio James Webb no solo aporta más información, sino que también plantea nuevas preguntas sobre el universo primitivo. Este ciclo de descubrimientos y cuestionamientos mantiene a la astronomía vibrante y en constante evolución. A medida que el telescopio siga operando y explorando más hacia el pasado, es probable que revele más información sobre nuestros orígenes cósmicos. Estos descubrimientos continuos son cruciales para que los científicos puedan reconstruir cómo el universo llegó a ser lo que es hoy. El proceso de actualizar y perfeccionar nuestras teorías cósmicas es complejo y continuo. Implica verificar y revisar muchos datos y lleva a una revaluación constante de lo que creemos saber sobre el cosmos. El descubrimiento de ideas como Hades GS-Z13 y Hades GS-Z12 en una etapa tan temprana de la historia del universo es una clara señal de que aún queda mucho por aprender sobre el cosmos. Es un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas y que nuestra exploración está lejos de terminar. Cuanto más descubrimos, más preguntas surgen, lo que convierte a la astronomía en una frontera del conocimiento en constante expansión. Recientemente, los científicos han identificado una galaxia, Shades GS-Z11, que resulta ser mucho más brillante que cualquier otra galaxia conocida, incluyendo a las anteriores poseedoras del récord, Shades GS-Z13, y Shades GS-Z12. Junto a ella, se ha descubierto otra galaxia lejana, Shades GS-Z10, que aunque se ajusta más a lo que los científicos esperaban encontrar, no ha recibido tanta atención. Actualmente, estas tres galaxias, incluida la nueva plus marquista, son las más lejanas confirmadas mediante análisis espectroscópicos, lo que resalta lo inusual de Shades GS-Z11 en comparación. La característica más destacable de Shades GS-Z11 no es solo su lejanía, sino también su enorme tamaño y brillo. Esta galaxia se extiende a lo largo de 1,600 años luz, y su luz no proviene de los procesos típicos como la caída de gas en un agujero negro supermasivo. En lugar de eso, la luz es producida por numerosas estrellas jóvenes. Según los investigadores Stefano Carniani y Kevin Hanlin, de la Universidad de Arizona, la cantidad de luz emitida sugiere que esta galaxia tiene una masa varios cientos de millones de veces superior a la del Sol. La creación de una galaxia tan grande, brillante y masiva en menos de 300 millones de años plantea una pregunta importante. ¿Cómo pudo el universo formar una galaxia así tan rápidamente? Esta anomalía indica que los procesos involucrados en la formación de galaxias podrían ser diferentes o comenzar antes de lo que los científicos pensaban. Las capacidades del telescopio James Webb destacan que incluso si esta galaxia hubiera sido 10 veces menos brillante, el telescopio aún la habría detectado. Esto sugiere que el telescopio podría descubrir pronto galaxias aún más antiguas, posiblemente de los primeros 200 millones de años de existencia del universo. La posibilidad de encontrar galaxias más antiguas aumenta las expectativas sobre lo que el telescopio Webb podría revelar a continuación. Si galaxias tan grandes y brillantes como Jades GS 711 existieron en épocas tan tempranas de la historia del universo, esto desafía y posiblemente cambia la comprensión que los científicos tienen sobre cuándo y cómo se formaron las galaxias. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza al rompecabezas de los primeros días de nuestro universo, pero también complica las teorías existentes. El descubrimiento de Jades GS 711, con sus inesperadas características, subraya la necesidad de revisar nuestros modelos cosmológicos actuales. La presencia de una galaxia tan masiva y brillante al principio de la línea temporal del universo, sugiere que aspectos de la evolución cósmica que aún no se comprenden. A medida que se acumulan estos descubrimientos, proporcionan una imagen más rica de la historia del universo, pero también sugieren que muchos supuestos sobre la formación de las galaxias podrían ser incorrectos. El cosmos, en su vastedad y misterio, sigue desafiándonos a comprenderlo, revelando que nuestra exploración está lejos de terminar. Las continuas observaciones y descubrimientos del telescopio James Webb están reescribiendo el libro del cosmos, abriendo puertas a misterios que desafían nuestra comprensión del universo. Cada dato nuevo no solo pone a prueba las teorías existentes, sino que también amplía los límites de lo que creemos posible. La aparición de galaxias como Chades G.S. Centet Set 11 está complicando la historia de la formación del universo, revelando facetas insospechadas del cosmos y exponiendo las fronteras de nuestro conocimiento científico actual. A medida que el telescopio James Webb desentraña los secretos del espacio profundo, su papel se torna cada vez más crucial. No es solo una ventana al pasado remoto del universo, sino una herramienta que podría forzarnos a replantear los principios fundamentales de la astronomía. Este incesante camino de descubrimientos garantiza que nuestra comprensión del universo esté siempre en evolución, impulsada por el cuestionamiento constante y la verificación de lo que creemos saber. El hallazgo de grandes cantidades de oxígeno en la galaxia Chades G.S. C. 14 está generando un gran revuelo entre los científicos. Este oxígeno indica que la galaxia está mucho más desarrollada de lo que teóricamente debería estar para su edad. Normalmente, la presencia de oxígeno en una galaxia sugiere que varias estrellas masivas ya han pasado por todo su ciclo vital y han explotado como supernovas, liberando oxígeno en la galaxia. Observar tal madurez química en una galaxia de apenas 290 millones de años después del Big Bang plantea una pregunta crucial. ¿Cómo pudo desarrollarse tan rápidamente? Este descubrimiento desafía la velocidad a la que pensábamos que las galaxias podían formarse y madurar. Las primeras galaxias que muestran etapas tan avanzadas de desarrollo sugieren un fallo significativo en nuestros modelos de cómo el universo evolucionó con el tiempo. Según el conocimiento científico actual, galaxias tan grandes y brillantes no deberían existir tan pronto después del Big Bang. Esta observación podría significar que nuestras estimaciones de la edad del universo son incorrectas, o que nuestras teorías fundamentales sobre la formación y evolución de las galaxias necesitan revisión. Actualmente, los científicos están desconcertados sobre cómo estas galaxias pudieron formarse tan rápidamente. La sugerencia de que estas galaxias podrían haber existido incluso antes del Big Bang ha surgido de la desesperación por encontrar explicaciones, ya que las teorías tradicionales no logran explicar lo que se observa. Anteriormente, los descubrimientos del telescopio James Webb ya habían cuestionado antiguas visiones del universo, revelando que se expande a un ritmo uniforme en todas partes y que la materia no está distribuida uniformemente por el espacio. Estas revelaciones ya habían sacudido los principios básicos de la cosmología. Ahora, la presencia de galaxias maduras como Jade's GST-14 en una fase tan temprana del universo añade otra capa de complejidad al rompecabezas. Cada descubrimiento parece socavar aún más las teorías fundamentales sobre el funcionamiento del universo. Estos hallazgos no solo cuestionan la exactitud de los modelos existentes, sino también los métodos y suposiciones que los científicos han utilizado durante décadas. Las implicaciones son profundas y sugieren que gran parte de lo que entendemos sobre la formación y evolución de las galaxias puede estar basado en interpretaciones incompletas o incorrectas de los primeros días del universo. Con cada nueva observación del telescopio espacial, la brecha temporal entre el Big Bang y la formación inicial de estrellas y sistemas estelares se reduce progresivamente. El telescopio James Webb ha destacado no solo por el descubrimiento de Jade's GST-14, sino por otros hallazgos significativos en el transcurso de tan solo un año desde su lanzamiento. Entre estos descubrimientos se encuentra un tipo peculiar de estrella, una hipótesis cuya existencia fue confirmada por el poderoso ojo de la NASA. Recientemente, el telescopio ha identificado tres estrellas potenciales, conocidas como estrellas oscuras, que se cree son impulsadas por partículas de materia oscura. La materia oscura, una sustancia que se estima compone la mayor parte del universo, resulta invisible para los telescopios convencionales. Su detección se basa en sus efectos gravitacionales, como la magnificación de la luz cuando una galaxia masiva se interpone entre una estrella distante y nuestro punto de observación, similar al efecto del lente gravitacional. Este descubrimiento abre un campo emocionante y puede presentar una vía para obtener respuestas fundamentales sobre el universo. Si las estrellas oscuras existen, podrían ser clave para comprender cómo se formó el cosmos. Durante aproximadamente los últimos 15 años, los científicos han especulado sobre la presencia de estrellas oscuras, teorizando que podrían haber estado presentes en las primeras etapas del universo o ser más antiguas incluso que el propio universo. Se sugiere que los tres objetos celestes identificados poseen características específicas que los vinculan con una etapa temprana del universo. A pesar de haberse formado aproximadamente 300 millones de años después del Big Bang, exhiben masas y niveles de madurez que normalmente se asociarían con galaxias mucho más antiguas, con miles de millones de años de evolución cósmica. Con cada nueva revelación desde las profundidades del espacio, el telescopio James Webb no solo amplía nuestra visión del universo, sino que también nos empuja a reexaminar y desafiar nuestras ideas preconcebidas. La exploración del cosmos está lejos de terminar, y cada descubrimiento nos acerca más a desentrañar los misterios del universo, incluso si eso significa reconsiderar lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes cósmicos. La exploración del universo La exploración del universo